Mirá, en principio que estoy a disposición de la justicia. Estoy a disposición de la justicia, de los organismos de derechos humanos, de los colectivos que hoy se gestaron en este cambio de épocas feministas. Estoy a disposición de los concejales, obviamente, del Intendente Festa y de todos para contarles qué es lo que sucedió y qué es lo que estoy viviendo hoy. Yo, muy tranquilo, te lo digo, no tengo problema de charlar con nadie. Estuve charlando previamente con vos un rato largo, contándote más o menos cómo venía, por lo menos para nosotros. Hoy estamos haciendo la presentación en la justicia por este acto de defamación, de atacar mi nombre, de decirme la peor descalificación, por lo menos para mí, que le pueden decir a una persona. A mí nos pasó, nos pasó estar del otro lado. Lo que hicieron no tienen ni idea, no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Creo que es una cuestión de redes sociales, creo que es una cuestión de pensar que, bueno, como decían, te voy a arruinar. Estas palabras, violín, no es un lenguaje de la cárcel, no es un lenguaje que, o no es una forma que una persona realmente que vivió esto se expresa. Estoy pasando un mal momento. Yo te decía, no me voy a quebrar, no me van a quebrar con nada. Tengo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, tengo a mi compañera Ingrid, tengo a mis compañeros, tengo a toda la gente que se comunicó y que me escribió a mí de mi lado y saben quién soy, saben dónde nací, saben cómo manejé toda la vida. Y esto es solamente esto, lo que te hago así por la computadora. Ahora, es un juego que creen que están haciendo y la verdad que no. El falso testimonio les va a salir muy caro. Muchos tienen, y esto no es plata tampoco, no considero que me estén pidiendo plata tampoco, no considero que sea una cuestión política. Espero que no, espero que no esté mezclada la política de por medio. Soy bien pensado en ese sentido. Y hoy vine a trabajar normal, como tú hago todos los días de la semana, voy a seguir haciendo mis actividades. Entonces, vuelvo a repetir, lo voy a contar a quien le tenga que contar lo que pasó. Y lo que me está pasando a mí, yo sé que le pasó a varias personas y hay una jurisprudencia sentada, así que confío plenamente en la justicia. Marcelo, directamente, ¿abusó usted de ella? La verdad que yo no abusé ni de ella ni de nadie. Ni soy un abusador, ni soy un violín como me dicen, ni soy un violador, ni le pegué a una mujer nunca. Así que, digo, sí soy un muchacho de barrio que tuve la suerte de terminar la primaria, la secundaria, de terminar mi profesorado de ciencias políticas, de estudiar en la Universidad Moreno. Mi segunda carrera, que es trabajo social, que no la pude terminar todavía. Yo no me junté, fui a Artes Marciales, tuve compañeras, no sé cómo explicarte, tengo compañeras mujeres en mi agrupación, yo no tengo nada que ver, o sea, me venía la mamá de la chica, me venía así, mandando muchos mensajes y persiguiéndome. Yo nunca dije que la chica, te voy contestando con respecto también a lo que vi de tu nota, ¿no? La chica dijo que a mí me conoció por la clínica Mariana Moreno, un problema que tuvo con un familiar, lamentablemente, y yo no, y después dice que, yo no la conocía, y después dice que no conocía quién era yo y dónde trabajaba. Disculpame, estás en el teléfono. Y después, en la misma, al segundo, dice que otra vez que me conoció por lo que había sucedido, el episodio lamentable de lo de la clínica Mariana Moreno. Yo sí recibí a familiares en aquel momento de la clínica, pero a muchos familiares, y no solamente a los de ella, o de la mamá, o después yo me entero que José, el papá de ella, que también militó con nosotros, se sumó en el fin del 2016, tenía un familiar que había fallecido, y ahí hice todo el enlace de quienes eran cada persona. Se contradice la denuncia escrita con lo que es la denuncia, con lo que escribí al otro día en las redes sociales, con lo que te dice a vos. Una denuncia de una carilla y media, donde media carilla solamente la denuncia, donde hoy dice que va a, no uso la palabra ampliar, sino como que iba a agrandar, creo que era esa, no me acuerdo, era bien, pero me vienen persiguiendo hace rato a mi compañera Ingrid, que es mi novia, la venían persiguiendo también, y la venían acusando de maltrato, y tiene una serie de antecedentes en el ámbito que la verdad que no los podía escribir por acá, porque no me interesa, no me interesa, quiero que esto esté en la justicia, y que cada uno de los que saben serán citados a declarar. Y después de que se le dio la baja, la notificación de despido de la municipalidad, la madre empezó con todo esto, con lo de decirme violín, y yo se lo conté al padre, y a la madre le contesté también porque me decía esto, vía WhatsApp, el mismo día de la denuncia, que fue el 12 de octubre, la madre me escribe a mí, que yo me había abusado supuestamente de su hija, me escribe, un WhatsApp, 18 y 25 de la tarde. Yo me encuentro con el padre después, el padre decía que desconocía la situación, pero se contradecía porque al mismo tiempo me decía que ya lo había llamado mi abogado. La verdad que estoy en una situación bastante compleja, por lo menos para la opinión pública y la condena social, que ya, no la tengo, pero sí me la dejaron como una carátula. Y yo no soy eso, yo soy Marcelo García, me tocó ser concejal de Moreno y me tocó ser presidente del consejo, y es la máxima responsabilidad que pude tener en mi vida, en lo laboral. Yo cumplí un sueño de llegar a la política, no me voy a ir de la política, mi familia sabe quién soy, yo te voy a responder de vuelta lo que me preguntaste recién. Yo no me abusé ni de ella, ni de nadie, ni le pegué nunca una mujer, ni tengo nada que ver con nada de lo que me están acusando. Y son consecuencias muy graves las que van a tener en la justicia. Y espero que estén dispuestos a responder como yo ya hoy respondí. Así que, en la denuncia, te quiero agregar algo más, describe una oficina que no existe en el Consejo Liberante, una oficina que nunca fue, yo sí trabajé en la oficina 21, nunca tuve un ropero, nunca fue 2x4, salvo que la hayan agrandado ahora, pero eso no existe porque el Consejo Liberante, este edificio preexiste a que yo llegue acá. Y todos ustedes saben que no hay oficina de 2x4 en el Consejo Liberante. Y los horarios tampoco coinciden. Yo no laburaba en esa hora, porque nosotros teníamos un cierto horario, eran mis primeros meses de concejal. Y después, también me dice, te voy a arruinar en el Facebook, gracias por arruinarme, me ríe con una carita sonriéndose, no están teniendo mención de lo que hicieron. No la tienen, no la tienen. Pero bueno, no es problema mío eso.